La multinacional Bridgestone alcanza los 300 millones de neumáticos fabricados, una cifra récord que han celebrado junto con el presidente de la Junta de Castilla y León en su visita a esta fábrica. Mañueco ha anunciado la intención de la Junta de bajar un 15% el precio del suelo público industrial para mejorar el acceso de inversores. Necesitamos más y mejor suelo industrial y también necesitamos ese suelo industrial que sea más barato. Antes de finalizar este año queremos bajar al menos un 15% de media el precio del suelo público industrial. Por primera vez una ciudad de interior acoge la reunión anual del Foro Aduanero. Burgos es la sede de este evento que se prolongará hasta el domingo. Durante este encuentro se ha puesto sobre la mesa la Estrategia Logística de Castilla y León 2020-2028 con los principales representantes de aduanas y puertos de España como testigos. El Ayuntamiento de Burgos creará un grupo de trabajo para estudiar la puesta en marcha de las pulseras dotadas del botón del pánico, una medida que pretende prevenir agresiones sexuales a las mujeres. La propuesta presentada por Ciudadanos cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de Vox. A las puertas de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mamá, el Rosa inunda los monumentos. El Museo de la Evolución Humana y el Arco de Santa María también cambian de color para reivindicar esta causa y los avances en su investigación. El sindicato Jusapol se ha reunido con el Partido Popular en busca de la equiparación salarial con las policías autonómicas. Los populares han mostrado su apoyo a esta iniciativa y piden al gobierno que hagan efectiva esa equiparación de salarios que dejaron aprobada en su anterior legislatura. San Pablo Burgos viaja hasta el Principado de Andorra en busca de su quinta victoria consecutiva en Liga. Los de Joan Peñarroya se miden al único equipo que ha conseguido ganar al Barcelona, pero que viene de encajar dos derrotas consecutivas, el Andorra. Una salida complicada para conservar el invicto. ¡Gracias!